Mi nombre es David Martínez, soy el líder de Acción Poética Villacaro. Mi motivación a ser parte de este grupo es dar de color, llenar de vida en nuestro municipio, rescatando la poesía en los murales. Como también la motivación fue, gracias a que otras ciudades cercanas hicieran esto, yo quise traer, junto con otros compañeros, esto a nuestro municipio. Con el motivo o con la participación de niños, jóvenes y de diferentes personas. Hola, mucho gusto, mi nombre es Yolisma Molano, soy del municipio de Villacaro, Norte de Santander, una de las líderes del movimiento de Acción Poética acá en el municipio. El objetivo que tenemos con esta jornada de muralización es incentivar a los jóvenes para que se unan a esta campaña de embellecimiento. Además, que ellos aprendan a cuidar lo que hacen. Y pues agradecerles a Acción Poética Cúcuta por la capacitación, la paciencia y las enseñanzas que han dejado acá en nuestro municipio. La actividad que está desarrollando Acción Poética Cúcuta me llena de alegría, me llena de complacencia, porque me parece que es importantísimo que esa acción se proyecte hacia municipios como estos, que pueden gestar semilleros en los jóvenes y en los niños para que canalicen todas sus habilidades, todas sus competencias artísticas en beneficio de la cultura, del arte, de una mejor cara de este municipio o de cualquier espacio público, para que se cree más sentido de pertenencia por los espacios públicos como zonas donde debe haber armonía, paz y sobre todo donde la juventud aproveche los espacios para el arte.